Y... ¡LENDA! Todos los manitos así ¡Hey! ¡Hey! ¡Sueve! ¡Y que dice el coroico! ¡Las manitos arriba todos juntos! ¡Para que suban las cintas con el fila! ¿Cómo dicen? Sepren los sueños que al partir No hay que ir en silencio Que solo en tus ojos me lloran Ría mantiendo el aire En un misterio tus caricias Vuelo en el bien Respirando amor No puedo mirarte sin sentir Ayúdame a tenerme cuando así Te miras y te siento En el espacio que existe Entre tu cuerpo y la nostalgia Te pides que ganamos el amor Oíse Y volé Te di una estrella a tus brazos Y soñé Te di una estrella a tu perfora Dibujé Y suelo amarte Hasta el amanecer Y volé Te di una estrella a tus brazos Y soñé Tu vientes no una toperfono Dibujer Y suelo amarte Hasta el amanecer Y la palma se arrima ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú verás maritos así! ¡Ey! 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 ¡Arriba el pernaval de los tequis! ¡Así lo va! ¡Y que suelo y te dice el coroimo! ¡Sí, sí! ¡A la misa unida y ayer! ¡Alecho! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Quiziera verte bailar minera linda! ¡Las palmas!